La explotación de oro y plata en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, por parte de la empresa canadiense Metallica Resource Incorporation, a través de su filial Minera San Javier, es uno de los capítulos más devastadores en la historia entreguista del territorio mexicano al servicio de extranjeros. El municipio de Cerro de San Pedro es el lugar que dio origen a la fundación de la ciudad, y ha sido a lo largo de la historia elemento de identidad para los potosinos, pero sobre todo espacio de discordia entre habitantes y extranjeros, debido a su riqueza minera desde su descubrimiento en 1592 hasta nuestros días. Es a partir de 1995 que se pueden ubicar los sucesos de la lucha más reciente en Cerro de San Pedro, entre extranjeros y habitantes, ya que en este año Minera San Javier inicia sus planes de explotación mediante el sistema conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuración, prohibido por sus consecuencias ecológicas en los países de primer mundo. La empresa explota a una distancia de 12 kilómetros del Valle de San Luis Potosí, el acuífero profundo. Utiliza 32 millones de litros de agua al día, los cuales son mezclados con 16 toneladas diarias de cianuro para extraer los valores metálicos. Esto se llevará a cabo a lo largo de nueve años. Minera San Javier utiliza 25 toneladas diarias de explosivos para tumbar a cielo abierto 75 mil toneladas de cerro al día a tan solo 20 metros de distancia del pueblo de Cerro de San Pedro. Para dar como resultado al fin del proyecto un tajo de kilómetro y medio de diámetro con una profundidad de 300 metros. Minera San Luis Potosí No tenemos la autoridad para ir a salir y parar todo lo que está sucediendo. Minera San Javier plantea que como parte de la remediación que ellos declaran será lograr que en Cerro de San Pedro el Tajo se convierta en un atractivo turístico. Bueno, ¿somos idiotas o de qué se trata? ¿Cómo es posible que un desastre ambiental se convierta en un atractivo turístico? No. Los acusamos de haber provocado un daño en el patrimonio histórico nacional de San Luis Potosí al afectar un cerro que es símbolo de Potosí. Lo que se ha convenido con la empresa que es un fideicomiso en el cual se van a aportar, me parece que son 5 millones de dólares por año, para asegurar los trabajos de restauración cuando terminen estas operaciones. Se van a apuntar alrededor de 60 o 70 millones de dólares para hacer estos trabajos de restauración. Entonces me está usted diciendo que ahora la empresa Minera San Javier es un ángel de Dios y que además nos va a dejar 70 millones de dólares para remediar las cosas. ¿Remediar qué? Si el efecto es irreversible. Usted no parece funcionario de Semarnat, don Ricardo. Usted parece funcionario de Minera San Javier. Yo en lo personal me retiro de esta reunión porque se me hace una traición a mis principios compartir la mesa con un personaje tan nefasto como usted. Con permiso. Queremos futuro, agua limpia y sin cianuro. Fuera Minera San Javier, de Cerro de San Pedro. ¿Por qué no nos abren la puerta de la embajada? A ver hasta dónde llega su preocupación por lo que está pasando en estos momentos de Cerro de San Pedro. Perdón, nosotros sí quisiéramos que tuvieran la sensibilidad de recibirnos para explicarles cómo está el asunto en San Luis Potosí. Embajador de Abertur, nunca imaginamos que sería Canadá, precisamente Canadá, el mayor enemigo de nuestros derechos ambientales. De usted y su gobierno esperamos alguna señal que permita abrigar una mínima esperanza de que este problema tiene aún una salida pacífica y civilizada. De que se trata de una empresa que la tiene sin responsable y no de todo un país. Una parte de la sociedad civil, entre grupos ambientalistas, habitantes de Cerro de San Pedro y de la ciudad de San Luis Potosí, se declaran en oposición total al proyecto y desde 1996 llevan acciones concretas para manifestar su inconformidad. Sin embargo, pese a que han ganado el caso en defensa de Cerro de San Pedro en el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, otorgó el mes de abril de 2006 un nuevo permiso a Minera San Javier sin restricciones. No podemos dar un paso atrás, no cederemos ni contra el dinero ni contra el poder político. La gente tiene la idea de la minería tradicional, de aquella minería donde las compañías llegaban y iban siguiendo vetas en los cerros. No es una oposición a la minería en realidad, es una oposición a los sistemas que pretende utilizar esta empresa. Esta es una lucha, como yo siempre he dicho, una lucha de defensa propia. Cuando empiecen a verse más obviamente los daños, la gente va a despertar. Y a nivel nacional, siento que va más rápido esa conciencia que a nivel local. Rememora uno, inclusive a veces, los muertos que hubo en estos lugares, mucha gente que murió aplastados en las minas y que cuando morían ya no se tocaba aquel lugar como un lugar, una tumba sagrada. Que sin este cerro de San Luis ya no va a ser San Luis Potosí, nada más va a ser San Luis. Que no solamente somos cinco habitantes o seis los que estamos en contra del Minera San Javier. Sí creo que es muy limitado situar la resistencia del cerro de San Pedro en el cerro de San Pedro. Lo que está pasando en el país no es dividible, no es escindible. Todo tiene que ver con todo en este momento. La lucha por los derechos de los muertos en pasta de conchos. La lucha por lograr justicia en el caso de Atenco y en el caso de Oaxaca. Hay en este momento la posibilidad de no dividir. Hay en este momento la capacidad de todas las ONGs, de todos los movimientos sociales, de todas las movilizaciones de entender que cada movimiento que marcha aislado será aplastado. Yo creo que cualquier ciudadano medianamente consciente tendría que estar involucrado en la defensa de esta zona. Ni siquiera estamos hablando de que estamos intentando llamar la atención para que la ley proteja esta zona. Estamos hablando de que esta zona ya estaba protegida por ley. Es la sociedad civil la que tiene que recuperar este asunto. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Y lo tenemos que hacer también a nivel nacional e internacional. Porque esto es un ejemplo micro, a nivel micro, de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, esto es un caso emblemático y lo podemos detener. Pero creo que será a costa de un enorme sacrificio por parte de los ciudadanos. La explotación de Cerro de San Pedro bajo el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación no es el primer proyecto de estas características que se realiza en México. El proyecto minero metalúrgico Real de Ángeles, que se concluyó hace una década en el estado de Zacatecas, arroja evidencias de altos índices de plomo en la sangre de los habitantes a 20 kilómetros a la redonda del tajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 2007, Minera San Javier ha confirmado a sus accionistas que el estado actual del proyecto de explotación de minas en Cerro de San Pedro es de un 60% de lo planeado. El 29 de marzo de este año fundió su primer lingote de oro y plata. La resistencia civil no puede medir en porcentajes el grado de su avance en esta lucha. Sabe que su trabajo de concientización está creciendo, pero ignora su velocidad. Sus enemigos no solo son las autoridades y las leyes del país, sino el resto de la población desinformada por cortesía de la mayoría de los medios de comunicación que trabajan para que los habitantes de San Luis Potosí y México no dimensionen las consecuencias de concluirse el proyecto de Minera San Javier. 2007 es un año clave junto con los siguientes para conocer el desenlace de la lucha contra Minera San Javier. La lucha contra un crimen ecológico, histórico y jurídico. La lucha contra un crimen ecológico, histórico y jurídico. La lucha contra un crimen ecológico, histórico y leyendo en laательura cur depressed economic intensidad. Los senadores 95% faz notifican políticas de concluirlo. El 1 de minuscule historically de knights montainduos en ciudades ... ¡Oh, cindulos en ciudades y français bancosiłados! Y lámigas por cortesía de la glucosa escuche de signed legends centers en las constoas de China. El 1 de영io y no para que los grupos de dominantes se organisaban los derechos de justos in vitópados. Y en más de San Luis Potosí y no comentarus unLeón con los dos commitmentos de sus derechos para que los niños de los territorios que hemos cancelaron lasbeiten en ciudadas. No es de que una garra me hará cuenta suerte Todo el mundo Que la guerra no me sea diferente En el pozo lo grande indica suerte Toda la pobre inocencia de la gente Con lo grande indica suerte Yo estoy convencido y aquí que se me permita la profecía Y si fallo que caiga sobre ustedes Que ustedes van a ganar Yo estoy convencido y aquí que se me permita la profecía Yo estoy convencido y aquí que se me permita la profecía